Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, que vives feliz, duerme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives muy feliz y desgraciado Muy solo y triste te dejaron Y sin dinero, sin el civil, sin nada, no te harán Y sin dinero, caray, civil, sin nada Y todo por casarte con una rica Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, que vives feliz, duerme un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Señor, fuerte al aplauso a Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra Desde El Salvador, El Pulgarcito, su servidora, locutora de Radio Ranchera, La Mera Mera Más de alguno aquí tiene que escuchar el 106.5 Más de alguno esta tarde anda soltero Más de alguno anda casado Arriba la mano los hombres casados Los hombres casados, quiero ver a dónde están Sinceros, por favor, todos O sea que no hay hombres casados aquí, en Magdalena ¿A dónde están los hombres solteros? Arriba la mano los hombres solteros Solteros, 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 no pajeros Solteros, su servidora también está soltera Llegó este 2020, soltera, sin compromiso y buscando ¿Quién está casado y quiere hablar conmigo? Casado con muchas hijas, hijos y 20 abuelas ¿A dónde está la esposa? ¿A dónde está la esposa? Venga mi amor, suba, usted suba Suba Venga papi Suba porque ahí se me va a trabar Ahí está A mí me gustan los hombres casados Consuelo que no va a llegar la esposa y va a entrar aquí al ruedo Porque entonces, ¿qué pasaría si ella viniera? Cuénteme La abrazo con mucho gusto Perfecto Voy a conmigo ¡Pausa! 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 ¿Qué dice el público? ¿Baila o no baila? ¡Baila! ¿Habrá un caballero que baile esta tarde? ¡Baila! 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 ¿Dónde está la barra suya? ¿Dónde está? ¿Dónde va la barra de esta chica? ¡Baila! ¡Baila! ¡Maestro! A ver, pónganme la cabeza, pónganme el stop y la vuelve a poner A ver, ya ¡Ahí está! A ver, cocaíte con las palmas, ¿sabes? ¡Cop, zap, 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 zap! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Ah sí! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela. Que tú tienes Salva mía No sé lo que me pasa Cuando de poco bailar El corazón se me impara Y algo como la matraca La matraca La matraca Y el puye Puye ¿Qué dice? Música ranchera Échale compadre Suena eso Un grito a los hombres Si me le dan por favor Un poquito al micrófono Por querer a ese Y andan panteando Uyuyuyuy Qué miedo Si me quieren deserrar Me avisan cuando Con gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar Nomás contigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga Por tu amor Mil enemigas Que le hable Y nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos No sé